El mismo día que el Estado mexicano ofreció disculpa pública por los crímenes del 2 de octubre de 1968, hubo quienes generaron desinformación sobre este acto histórico. Tenía seis años cuando pasó lo de Tlatelolco. ¿Qué chingados sabe de Tlatelolco? Lo que le platicaron sus amigos, que es una sola versión. Ella nunca supo quién tiró el primer balazo. Nosotros tampoco sabemos quién tiró el primer balazo. Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. Además, ella no tiene la edad, ella no tiene derecho a hablar de Tlatelolco. O sea, es como si yo hablara de Santana que vendió a Texas. A ver, chato.